Déjate de joder No ve que estoy cansado Que anoche ni dormí Estuve con los muchachos Déjate de joder No ve que estoy cansado Tomamos hasta morir Estuvimos de asado Métete en la oficina Hacer que trabajas No salgas en todo el día Déjame descansar Venís a hacerte ver Cuando están los jefes Ordenas como pesado Cosas que vos ni querés Métete, tete, 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 tete,